Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos Gran Pollo te espera, con sabor a Venezuela Blue Island Investment Group, protección de capitales con altos rendimientos Ex Officers, ubicada en Downtown Doral Hola mundo, hoy iniciamos una sección que se llama las tres preguntas y quisimos comenzar este segmento con Gustavo Azúcar quien se supone debía estar con nosotros ayer pero haya de nuevo racionamiento de luz formalmente hablando en nuestro país y bueno, eso impidió la conexión pero hoy Gustavo nos responde estas interrogantes la primera, 20 países del mundo se reúnen se reúnen incluido allí Estados Unidos para hablar sobre la crisis de Venezuela y nos dicen que el 2024 luce como una fecha como la existencia de una fecha se supone que nos han dicho durante todo este tiempo que Maduro es un usurpador que es un ilegítimo que las elecciones del 2018 nunca ocurrieron fueron elecciones falsas entonces, ¿cómo contar ese 2024 como un periodo? para renovar autoridades y se supone que nos deben las del 2018 e incluso las elecciones regionales ¿no es esto una contradicción, Gustavo? el problema es que no solamente la oposición venezolana no tiene claridad con relación a lo que debe plantearle a la dictadura a lo que debe exigirle a la dictadura pareciera que la comunidad internacional tampoco tiene claridad con relación a lo que le tiene que exigir a la dictadura la pregunta que todos tenemos que hacernos es la siguiente nosotros queremos volver a México a la mesa de diálogo en México ¿para qué? para asegurar una elección en 2024 una elección presidencial que dicho sea de paso en todo caso está contemplada en la constitución porque la constitución establece claramente que el periodo presidencial en Venezuela es de 6 años de modo que acordar una elección en 2024 prácticamente no significaría absolutamente nada porque eso está establecido en la constitución es decir, el régimen de Maduro no te estaría haciendo ninguna concesión si termina acordando con la oposición que hayan elecciones en 2024 por tanto, aquí hay dos opciones en mi opinión que tienen que ser tomadas en cuenta por los factores de oposición y por la comunidad internacional la primera la posibilidad de eliminar la reelección indefinida y la segunda adelantar las elecciones presidenciales es decir, la oposición debe regresar a México con una de esas dos cosas o eliminamos la reelección indefinida o adelantamos las elecciones presidenciales o las dos cosas adelantamos la elección presidencial y eliminamos la reelección indefinida esas sí serían dos propuestas interesantes pero si lo que estamos es buscando regresar a México simple y llanamente para ponernos de acuerdo con Maduro para una elección en 2024 no estaríamos haciendo absolutamente nada que el régimen no tenga totalmente previsto en sus planes Ok, entonces te pregunto ¿qué está pasando en Miraflores? después que se conoce que Alex Saab estuvo colaborando con la DEA por lo menos durante un año desde el 2018 y lo pregunto porque ya se habla de 42 patriotas cooperantes en esa lista de contactos de la DEA y del FBI ¿qué está pasando allí en el seno del régimen? La revelación de que Alex Saab resultó ser un informante y un colaborador de la DEA tiene que haber caído en el Palacio de Miraflores como una bomba atómica yo imagino que en el Palacio de Miraflores y en toda la estructura del gobierno esa revelación de que Alex Saab estaba colaborando y hablando con la DEA desde el año 2016 desde hace 6 años tiene que haber producido el mismo efecto que produjo la bomba atómica que cayó en Hiroshima o la bomba atómica que cayó en Nagasaki porque la remesón que debe haber ocurrido en el Palacio de Miraflores tiene que ser total y lo demuestra y lo demuestra el hecho de que Maduro no se haya pronunciado todavía sobre eso y lo demuestra también el hecho de que Jorge Rodríguez se haya lanzado una rueda de prensa para hablar del Coqui del Conejo de Iván Duque de Colombia que si el Pato que la Guacharaca un cuento que por cierto no se lo cree nadie eso de que el Coqui y el Conejo estaban entrenando en Colombia y estaban a la orden de Iván Duque ese cuento no se lo cree nadie no se lo cree ni siquiera el mismo Jorge Rodríguez entonces todo eso que denota nerviosismo en el régimen hay mucha gente nerviosa hay mucha gente pegando carreras hay mucha gente quemando papeles borrando pendrive destruyendo computadoras destruyendo laptops porque ellos piensan que esa información no queda en otro lado ¿verdad? y luego el Tiempo de Bogotá informó que hay un segundo documento que en breve probablemente va a dar a conocer la Fiscalía y es el documento donde Aleph Saab da los nombres de las personas a quienes les depositó a quienes le transfirió dinero a quienes les pagó a quienes sobornó es decir son los nombres de toda la estructura que trabajaba para Aleph Saab porque así como Walid MacLeod tenía su nómina y él lo dijo que tenía una nómina es evidente que Aleph Saab también tenía su nómina y ahora lo que viene es conocer los nombres y apellidos de la nómina de Aleph Saab que seguramente era 10 veces más grande que la nómina de Walid MacLeod con todos los colaboradores y por supuesto vamos a conocer también otros nombres no solo 42 a lo mejor van a ser 100 o 200 de otros funcionarios del régimen que están colaborando con la DEA porque buscan salvarse ahora la misión en el régimen de Maduro es misión sálvese quien pueda Gustavo la tercera pregunta este régimen siempre nos ha vendido la idea de que es omnipotente y la pregunta que se hace esta servidora es si efectivamente es así ¿por qué Aleph Saab decide negociar cuando era todopoderoso cuando tenía todos estos lujos todos estos aviones viajaba él si tenía la posibilidad de viajar de disfrutar de todo ese dinero mal habido ¿por qué negociar si cree que este régimen o creía que este régimen era tan invencible? el solo hecho de que Aleph Saab haya aceptado en 2016 reunirse con agentes de la DEA conversar con agentes de la DEA formalizar un acuerdo de cooperación con agentes de la DEA y luego transferir 10 millones de dólares en varios depósitos a cuentas que le fueron señaladas por la DEA el solo hecho de que él tuviera abogados que lo ayudaban justamente a llevar ese tipo de relaciones con las autoridades de Estados Unidos ya demuestran por sí solo que Aleph Saab sabía que esto se iba a caer en algún momento y que esto era prácticamente insostenible y lo que estaba haciendo de alguna manera Aleph Saab no solamente era tratando de cuidarse las espaldas era al mismo tiempo tratando de ganar tiempo cuando él comienza a conversar con la DEA en el 2006 lo hace fundamentalmente por dos razones primero porque sabe que esto se va a caer en cualquier momento y segundo porque intentaba comprar tiempo ganar tiempo porque mientras estuviera vigente el acuerdo con la DEA probablemente él podía seguir haciendo negocios podía seguir haciendo chanchullos podía seguir viajando de un lado a otro sin temor a que lo capturaran a que lo apresaran en fin por supuesto cuando él incumple el acuerdo y cuando deja de entregarle a las autoridades de Estados Unidos lo que había prometido entregar obviamente allí se acaba la luna de miel y se termina produciendo lo que finalmente ocurrió que fue la captura de Aleph Saab en Cabo Verde y exactamente lo mismo que hizo Aleph Saab lo están haciendo otros tantos funcionarios del régimen de Maduro es decir así como Aleph Saab decidió negociar conversar y tratar de llegar a acuerdos con la DEA y seguramente ahora tratará de llegar a acuerdos también con la Fiscalía para tratar de reducir la pena lo mismo están haciendo otros muy cercanos a Maduro otros muy cercanos a Diosdado gente que se ha lucrado que ha hecho grandes fortunas a la sombra de la dictadura debe estar dando exactamente los mismos pasos que dio Aleph Saab y Estados Unidos lo sabe y la decisión que tomaron con el caso de Alejandro Andrade es un claro mensaje para todas esas personas que están colaborando con la justicia de Estados Unidos para que si colaboran y entregan a los verdaderos capos puedan tener por lo menos una mínima posibilidad de que su pena o su condena sea mínima y de que no puedan estar en la cárcel 50, 60 o por lo menos 100 años estamos preguntando Elizabeth Sofía cómo se explica si era colaborador de la DEA por qué lo apresan de esa manera justo porque no cumplió el trato Elizabeth porque él se había comprometido a entregarse en algún momento a dar información y luego entregarse y no cumplió así que fueron tras él voy a hacer una pausa y voy a recordarles que KExpert.net está allí como su agente de envíos ¿por qué? porque si usted vive en otra nación que no sea Estados Unidos o si vive en otro estado que no sea el de la Florida pues le va a salir más costoso el envío entonces ¿qué es lo que usted puede hacer? va a enviar todo al warehouse de KExpert.net de hecho va allí en esa página a abrir su casillero internacional totalmente gratis y usted compra online en sus páginas favoritas envía todos esos paquetes ellos los reempacan para que salga más económico y luego usted lo prepaga para que garantice la salida a tiempo KExpert es por eso su agente de envíos